Pa 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 ra, pa 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 ra, pa 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 ra, pa 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 ra. Por unas pupilas claras que entre muchos hables quieren relucir, y esa risa que tenía no sé qué secreto si era para mí. Cuando el tío se marchó, entre gritos de algo así, me corrió un presentimiento al verlo partir. Dicen que es Manuel su nombre y que se lo llevan camino a Tiltil, que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad lo llaman el guerrillero de la libertad. Sólo sé que ausente está, que los llevan los soldados, y amarrado a la montura, la tropa lo aleja de su general. Sólo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conduce el camino a Tiltil. Pa 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 ra, pa 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 ra, pa 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 ra, pa 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 ra. Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su gorcel y que al paso del jinete todos le decían por nombre Manuel. Ya no sé si volveré, ya no sé si volveré a verlo libre y gentil. Sólo sé que sonreía camino a Tiltil. Sólo sé que ausente está, que los llevan los soldados, y amarrado a la montura, la tropa lo aleja de su general. Sólo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conduce el camino a Tiltil. Pa 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 ra, pa 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 ra, pa 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 ra, pa 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 ra. Dicen que es Manuel su nombre.